En nuestro territorio son distintas las acciones que se implementan para el acompañamiento de las mujeres, sobre todo en contextos de vulnerabilidad. Para las instituciones, uno de los retos más importantes en los que se trabaja es en orientar a las entidades y al personal para que esa atención cada vez sea más efectiva, unida al fortalecimiento de canales de comunicación y de estrategias de autoprotección y cuidado. Pero digamos que es más el tema de autoprotección que se le ofrece a esas mujeres para que también tengan presentes que obviamente también el tema de cuidado las involucra ella, pero es también las instituciones quienes tienen que garantizar que esas mujeres puedan estar tranquilas y obviamente puedan reducir aquellos niveles de riesgo. Para otras expertas, el tema está en identificar el origen de esta problemática, pues no es un tema tanto de presupuesto, sino de diagnosticar en el ámbito social esta problemática de la manera más acertada. Según la abogada Calderón, es necesario fortalecer las estrategias de educación, información en cultura y convivencia. El tema de la educación es fundamental y yo sí creo que la cantidad de recursos que tiene una ciudad como la nuestra, como Medellín, es fundamental comenzar a ejecutar cátedras que le permitan a los jóvenes entender cómo estas violencias luego tienen consecuencias en sus vidas. En la ciudad, a través de diferentes entidades y mecanismos como la Patrulla Púrpura, la Secretaría de las Mujeres, y el Ministerio Público, entre otros, se trabaja para la prevención de la violencia basada en general.